Lo cierto es que nuestro trabajo también es agradable, charlamos con mucha gente, lo probamos casi todo también, porque decirte que he probado los churros, Toni ha probado las porras, en la caseta de al lado después del directo de Diego y Pascual los he visto probando las fichas, por lo tanto no nos podemos quejar, lo llevamos muy bien. Y bueno, después de esto que te estoy contando, que no sé si a ti o a los espectadores les interesará... María Belén, te interrumpo para decirte que me voy al regio rápidamente, que empieza el número de la raja de la falda. Y queremos pillarlo. ¡Corre, corre! Gracias, perdóname. Me encanta, corre. Discúlpame, vamos al regio, que pillemos ese número con Miguel Ángel Veloto, un número fantástico de esa canción dentro del espectáculo Rumba. Les dejo, escuchen, vean. ¡Gracias! 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 Los aplausos ahí impresionantes para Miguel Ángel Son para Miguel Ángel sin duda alguna Desde luego no queremos olvidarnos de Pablo López Nos estamos acordando, te aseguro Pablo, de ti toda la noche Sabemos que nos hubiera encantado estar ahí Pero, en fin, la salud es lo primero Y esto, desde luego, no tiene que pasar por alto Pero recordemos que está Miguel Ángel, pero que Pablo está Y está presente también, aunque no sea físicamente en el teatro Y queremos recordarlo en todo momento